Hay autoridades que aún continúan apoyando a los sobrevivientes, por ejemplo, Conred, y también hay otras instituciones de la administración pública quienes continúan prestando ayuda. Conred, y también hay otras instituciones de la administración pública. En esa fase, en esa explosión, fueron 1.7 millones de personas las que resultaron afectadas. El dato que tenemos es de 201 personas fallecidas de forma oficial y también 229 personas que se encuentran desaparecidas. Y es parte del trabajo que también en los próximos días espera que ya la Fundación de Antropología Forense pueda reiniciar en el sentido de poder realizar búsqueda aún en el área de San Miguel de los Lotes. La vida laboral y estudiantil de los afectados está volviendo poco a poco a su normalidad. Tuvieron atención médica, escolar, económica, e incluso las mujeres recibieron capacitaciones de bisutería y panadería para que tuvieran un ingreso extra. También recibieron por parte del Ministerio de Desarrollo Social un bono de 3.500 quetzales para sufragar sus gastos básicos. Hace un año, la Conred habilitó 17 albergues de emergencia para los damnificados y al menos 8.000 personas recibieron atención y ayuda. Después fueron trasladados a albergues de transición unifamiliar ubicados en la finca La Industria y Santa Isabel Alotenango. Hay otras personas también que están a la espera de recibir una solución habitacional en el área o en el albergue conocido como Papa Francisco. De este proceso, por ejemplo, que el sistema conredo como tal y que el Ministerio de Comunicaciones lideró se encuentra el tema de la construcción de las viviendas. Ya se ha realizado la entrega de 168 viviendas al número igual de familias y se esperaría en los próximos meses también continuar con esta entrega para completar mil viviendas que forman parte de todo este proyecto. Según las autoridades de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, las casas fueron construidas en un terreno de 7 por 12 metros con losa y paredes de concreto reforzados con acero. 168 hogares han sido entregados. En la segunda fase se espera culminar con la construcción de mil viviendas ofrecidas y reforzar el sistema de agua potable, alcantarillado, sanitario, energía eléctrica, seguridad, entre otros.